El Gobierno de Imbroda por fin habla del campo de golf. Ha callado durante meses mientras las irregularidades en la gestión de la instalación municipal se amontonaban. Entre ellas, por ejemplo, los convenios que firma la CEDA Autónoma con el Club Privado de Enrique Borquez para esa gestión del campo y que supone la inyección de 220.000 euros al año. Pese a que la Guardia Civil mantiene que son unos acuerdos ilegales, al no constar informes previos entre otros requisitos, el Gobierno de Imbroda volverá a inyectar al Club Privado de Borquez otros 220.000 euros este año. Según el vicepresidente del Gobierno, Miguel Marín, la investigación de la Guardia Civil quedará en nada. Estamos totalmente convencidos que cuando la justicia analice esta situación, pues quedará en nada. Estamos totalmente convencidos porque confiamos plenamente en la honestidad y en la honradez de todos los empleados públicos que han intervenido en este procedimiento administrativo y confiamos plenamente que todos los informes de legalidad se han hecho ajustados a derechos y que todas las justificaciones y todas las comprobaciones se han realizado ajustadas a derechos. Confiamos plenamente en la justicia. La Guardia Civil, además, asegura que los convenios entre la ciudad autónoma y el Club Campo de Gol de Borquez son ilegales porque el club privado se fundó por el propio Borquez y varios miembros del Gobierno de Imbroda, entre otros, y sería algo que vulneraría la ley de incompatibilidades. Pero no es la única presunta ilegalidad. El club se fundó con un euro y a los pocos meses se le inyectaron 220.000 euros de dinero público sin que la ciudad autónoma exigiera garantía alguna. Es más, el propio nombramiento de Borquez como director del campo de golf sería ilegal según la Guardia Civil. Pese a ello, el Gobierno de Imbroda no ha tomado la decisión de cesarlo.